Arreglando su closet, la guapa Úrsula encontró lo siguiente Contré esta camiseta que realmente no la he usado hace un montón de tiempo y que tiene un valor súper especial Y es la camiseta del programa infantil Doctor Expertos Que en algún momento del programa regalábamos como premio a los participantes Que era la fotografía de Doctor Expertos y yo Con el logo, un poco de lo que era el programa ¿Cuánto tiempo tiene esta camiseta guardada en tu gajón? ¡Ay! Como 15 años, el programa se hizo hace alrededor de 15 años Y es que ella recuerda con mucha nostalgia aquella época de Hanna Por eso se ha dedicado a recuperar sus videos Hace algunos meses atrás, para recuperar un poco todo ese material Porque tengo grabados casi todos los programas Hice el traspaso de VHS, que ya pues tú sabes que está obsoleto el VHS Y hice el traspaso con un amigo a DVD Por ahí la calidad se fue perdiendo un poco Pero me encanta recordar incluso con mis hijas ahora que son chiquitas Y ponerles estas imágenes y este video Así que fue una etapa para mí súper, súper importante Por eso pienso que esto tiene un valor súper especial ¿Y alguna vez volverías a hacer de Hanna y cantarla los Yuiwis? Sabes que en algunas oportunidades, posterior a que se terminara el programa Y que Galo viajara y que cada uno un poco siguiera su rumbo Se habló del tema, se planteó el tema Pero por diversas situaciones, cada uno estaba por ahí en otro momento profesional Galito estaba muy involucrado en Estados Unidos Entonces quedamos como con esa ventanita abierta de en algún momento de la vida Reencontrarnos como menudo 15 años después Y como a todos los Yuiwis nos gustaban las canciones Ella aquí nos canta un poco ¡Qué bella que es la naturaleza! La tierra es perfecta ¿Sabes? ¡Ay! ¡El gallo! ¿Quién no quisiera tener esta camiseta? No la quiero coger, nos la cogemos Albert Me va a parecer un poco como Yuiwis Bueno, les voy a la plena por favor Un saludo súper especial a la plena Bueno, que les siga yendo súper bien Un abrazo para todos los que hacen el programa María Cecilia Moreno, La Plena